El piso de Radio Rebelde y ya estamos en comunicación como cada jueves con Juan Carlos Junio, Secretario General del Partido Solidario de la Capital Federal y Director del Centro Cultural de la Cooperación. Juan Carlos, te saluda acá Julián Saúd y Nicolás de la Revista Martia. ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, acá tratando de que no nos moje la lluvia. Eso es algo difícil. Imposible, la lluvia moja, imposible. Es un fenómeno físico que lleva millones de años. Ahora, fíjense, ¿no? Porque la lluvia moja y algunos de ellos dicen que llueve y se acuerdan como dice la frase, ¿no? En realidad, nos estarían meando. Pero bueno, para no hablar de la agenda que se impone, hablemos de la agenda del Centro Cultural de la Cooperación. Porque la verdad es que merece la verdad ponerlo al principio. Hicieron una charla muy interesante ayer, ¿no? Si yo no me equivoco mal. Sí, ayer anoche. Ayer, ¿no? Conmemoración, por supuesto, del 71 aniversario de la Revolución China. Pero tiene una actualidad impresionante. Porque estamos hablando de la segunda y en camino a ser la primera potencia mundial en términos económicos. La economía en términos mundiales, que es el principal socio comercial de la Argentina. Y me imagino que todo lo estratégico que puede tener una charla con, por ejemplo, Jorge Tallana, ¿no? Y bueno, estuvo Francisco Cafiero, Mariano Giaffardini, y además Néstor Restivo, que es uno de los que más sabe en esta materia, hemos entrevistado. ¿Qué? Para vos, ¿a dónde tiene que ir la relación con China? ¿China es un nuevo imperialismo en el mundo o es una economía que viene a democratizar las relaciones internacionales? Mirá, yo me inclino mucho más por este segundo enfoque que vos planteás, Julián. Bueno, China es un país distinto, pero no solo, no quiero ser obvio, no solo porque es una civilización milenaria, porque es una cultura oriental, con religiones orientales, y todo eso que es obvio que... sino que la emergencia en esta época de China, justamente después del triunfo de la Revolución del 49, que la constituyó en una democracia popular socialista, liderada por Mao Tse Tung. A partir de ahí, con sus altos y sus bajos, por supuesto, comienza un periodo de desarrollo del socialismo, más que nada en los últimos 30 años, desde Deng Xiaoping, que es, digamos, el continuador de Mao, pero que introduce las famosas reformas económicas, donde Deng Xiaoping acepta la introducción de variables capitalistas a el proyecto socialista, o sea, acepta que para crecer, salir de una situación de atraso milenario, se establezcan en una parte de la economía china, relaciones de producción y relaciones de trabajo de tipo capitalista, que posibilitarían lo que ellos llaman el desarrollo de las fuerzas productivas, o sea, del trabajo, de la producción y de la inteligencia, y a su vez convivan con las formas socialistas, tanto estatales como cooperativas, en fin. Y ese proyecto, que es de una enorme complejidad, que tampoco yo lo domino del todo, bueno, ha sido un proyecto triunfante. China pasó de una situación de atraso milenario, de hambrunas, que no te digo hambrunas en el siglo XV, no, en el siglo XX, pasó a ser una potencia mundial, y lo principal es que su pueblo, los trabajadores, fundamentalmente han crecido su nivel de vida en forma espectacular. Ya se habla de que hay 500 millones de personas, que ellos denominan de la clase media, que tienen ingresos iguales a la clase media norteamericana, y se proponen en el 2025 que esos 500 millones sean casi 800, y en el 2030 que sean mil millones. O sea que ya es un país como ellos denominan próspero, con un enorme desarrollo científico en defensa, bueno, en la productividad, en la ciencia de punta, el famoso 5G, 4G, etc. Entonces, volviendo a tu pregunta, después de todo esto, yo creo que las relaciones que se plantea China con todo el mundo, y en este caso muy particularmente con América Latina, son relaciones de cooperación mutua y no imperiales, no de succión de riquezas, y de quedarse con las riquezas naturales de los países. Entonces, francamente, creo que no es así. Los créditos chinos, por ejemplo, son créditos blandísimos. Mira, los créditos de las represas del sur, que Macri congeló, eran, y todavía deben seguir estando, porque congeló, pero no lo mató. Mirá, te dan el 85% de la inversión, y la devolvés con 5 años de gracia a, creo que, 15 años por delante. O sea, que la devolvés con el producido de la inversión. Es un crédito de un Estado, ¿no? No de un grupo financiero usurero, ¿no? Se nota ya la diferencia. Claro, es claro. Más allá, también nos dieron el crédito de Joanes, que a nosotros nos fortalecieron las reservas, que, en general, ellos, en todo caso, la complejidad, eso sí, es que ellos exportan también sus productos, y en ese sentido compiten con el mundo entero. Pero con nosotros, y también hay productos chinos que vienen a precios, con los que, en algunos casos, la actividad nuestra no puede competir. Pero en lo central, con nosotros, China nos compra todo tipo de productos del agro, ahora nos compra mucha carne y nos compra porcina, y nos compra, allá nos compra industria, nos compra de todo, y tiene una gran disposición, ahora están invirtiendo en trenes, ferrocarriles, industria del ferrocarril, tiene disposición a invertir en la Argentina como Estado y con sus industrias del Estado para cosas que son de amplio desarrollo para la Argentina, la industria también atómica. Así que yo creo que a la Argentina y América crecer en las relaciones con China, al revés, nos pueden ir oxigenando de la gran dependencia que tenemos de las grandes corporaciones mundiales capitalistas de Estados Unidos y de Europa. Así que, bueno, el evento fue muy importante, sí. No, no, sin ningún lugar a dudas, porque además cuentan con una demonización en estas últimas dos semanas, donde el efecto del observatorio no, digo, digo, se puso en el tapete como el control del Estado, digo, acá vemos también una funcionalidad, cuántas noticias son negativas. Estamos hablando de que el presidente de los Estados Unidos habla del virus chino, digo, para empezar a hablar y sacarlo incluso de la pelea doméstica de la Argentina. Estamos hablando de una pelea en términos geopolíticos, lo que podríamos llamar la real política. Ahora, al gobierno nacional, en la compulsa que tiene hoy con los especuladores, situación compleja, porque si bien hizo todo para que la brecha hoy no sea más del 100%, recién lo hablábamos, incluso tiene un elemento que no está poniendo en juego, es el swap con China, ¿hay una incomodidad, digo, por tomar algunas decisiones con respecto a profundizar estas relaciones con China en función de la negociación con el FMI? ¿Vos creés que el gobierno puede ser un colectazo también de las decisiones que tomó con Venezuela? Digo, por supuesto, estamos opinando, ¿no? No estamos hablando de que el gobierno de Alberto Fernández haya tomado tal cual definición, como si esa, una única definición podría tomar una política exterior. ¿Pero hay una tensión real o no? Yo creo que, no, no, francamente creo que la negociación con el FMI obviamente es una negociación muy densa, muy pesada, le debemos 45.000 millones de dólares, o sea, yo no lo subestimo, y eso debe tener infinitas complejidades, ¿no es cierto? Pero con toda franqueza creo que la relación con China, el gobierno tiene una gran determinación de autonomizarla de las negociaciones con el fondo y de establecer políticas de largo plazo de fuerte vínculo con China. El otro día hubo un encuentro de Alberto Fernández con el presidente de China, quedamos en que cuando baje la pandemia Alberto va a viajar a China. Creo que ahí hay una voluntad política del gobierno argentino que es muy autónoma, el gobierno argentino tiene una clara conciencia de que resulta imperioso y es una gran oportunidad para sacar a la Argentina del marasmo en el que estamos una fuerte relación comercial, política, diplomática con China y en ese sentido claro que hay presiones de Estados Unidos y de Trump. Incluso te diría que no son Trump si mañana no está, que es probable, las presiones por el tema chino en América Latina van a seguir del establishment norteamericano porque es una disputa estratégica mundial. Así que, pero no, yo lo veo al gobierno de Fernández en ese sentido con una posición totalmente autónoma de las otras relaciones que tiene con el fondo y con el gobierno de Estados Unidos. Ahora, Juan Carlos, ¿cómo estás? Nicolás Ducis, te habla. ¿Qué tal? Yo coincido plenamente, soy necio, pero no tanto, con la necesidad de que la República Argentina sostenga naciones y muy importante con la República Popular China. Creo que nos puede y de hecho nos beneficia ampliamente. Ahora bien, tampoco puedo evitar ser un poco escéptico y me cuesta, tengo que decir la verdad, ponderar el accionar chino en el mundo como un accionar benevolente y altruista en esta idea de que nos beneficiamos todos, los chinos y el mundo. ¿Realmente es así? Mirá, yo creo, yo creo que existen claras posibilidades yo diría de tipo material para que en las negociaciones o por qué no decirlo en los negocios sean de interés mutuo y que ambos puedan ganar con determinados intercambios aprovechando las ventajas de uno y las ventajas del otro. Las ventajas de uno son una necesidad para el otro y las ventajas y a la inversa y ciertas ventajas tuyas que el otro necesita y entonces en una negociación racional que no sea una negociación imperial donde yo te someto porque tengo el poder y porque quiero ganar y ganar y ganar y succionar de riqueza. Yo francamente entonces volviendo a tu pregunta creo que sí es perfectamente posible. Lo que no hay que pensar es que son relaciones idealizadas porque eso sí que no tiene sentido. En definitiva puede haber un interés común y también en el medio intereses contradictorios y en el medio nosotros tenemos ciertos problemas de desarrollo interno y el otro tiene ciertos problemas de desarrollo interno que te presionan internamente para que en ese punto no sea todo es infinitamente complejo pero creo que si hay una voluntad política estratégica creo que se puede. Ellos por ejemplo tienen guita ¿por qué no van a poner en las represas del sur? No tienen apuro con la guita y te pueden prestar con cinco años de gracia en cambio vos vas a los yanquis y no te hacen eso porque quieren te prestarte pero porque también están en otro momento de la expansión geopolítica global pero déjame déjame poner un ejemplo puntual hablando de las relaciones nuestras con China que yo creo que deberían ser a nivel bloque regional marco sur China Argentina China creo que ya hay un déficit muy grande y me preocupa pero también pensando en lo que fue el aspecto comercial pienso en el gran problema de la reprimarización económica que supone a China con lo que fue por ejemplo la discusión larguísima entre la posibilidad de vender no solo el grano de soja sino también el valor agregado por el aceite y la férrea el férrea rechazo chino de que eso suceda porque le quitamos el trabajo a ellos ¿cómo se resuelve esa situación si no es digamos con una tensión increyendo? Mirá eso se resuelve primero que yo no tengo claro que sé que haya una tensión tan grande en ese punto ¿no? pero en realidad nosotros tenemos que hacer lo que hicieron ellos y lo que hace cualquier país independiente nosotros tenemos que tomar nuestra propia decisión de desarrollar la industria agraria y los chinos nos van a comprar ese producto vos fijate que somos los principales exportadores del mundo de harina de soja y de aceite por lo tanto los chinos nos compran y si no nos compran Magoya la decisión nuestra de industrializar es nuestra y si no la hacemos es un problema nuestro francamente creo que este es un proyecto industrialista el de Alberto y Cristina y a partir de esa propia decisión vos entonces tenés que afrontar las complejidades de la comercialización internacional de tus productos pero francamente no creo que por ahí tengamos una contradicción importante con los chinos porque vos fijate que nuestra reprimarización histórica en la Argentina desde hace 210 años no es por las relaciones con China sino con las grandes potencias capitalistas y con la oligarquía criolla ¿no? que siempre nos ha interesante volver a introducir este elemento el interés nacional ¿no? ¿cómo nos puede sacar de cualquier debate que merezca si vos te industrializas en el caso que dice Nico si la voluntad del país es industrializarse eso tiene destino no solo en las relaciones internacionales sino también en el mercado interno mirá los chinos desde hace 10 años tomaron una decisión que les cambió la vida que es no solo depender de venderle al exterior sino de fortalecer el mercado interno y hoy y hoy por hoy una gran parte de la producción china industrial y de todo tipo tiene que ver con su propio mercado interno que creció en sus ingresos mejoró su nivel de vida y consume y consume entonces ese es el proyecto que también nosotros tenemos que tener desarrollar nuestra industria y nuestra ciencia y nuestro mercado interno y a su vez a su vez no dirían paralelo junto a eso despregar una política de exportaciones de mayor calidad y de mayor valor agregado estoy de acuerdo con lo que vos decís lo comprendo porque si no vamos a hacer tiempo en un país atrasado y ahí hay un dilema y hay contradicciones con China y con medio mundo pero creo que eso es nuestra propia determinación hoy perdón no llegamos a la Argentina vamos de China y piensaba en Bolivia que fue una noticia que por supuesto ya quedó vieja hoy a jueves pero que buena noticia incluso desde el punto de vista nacional más allá de por supuesto el hermano país de Bolivia pero primero que acierto en política exterior arriesgosa por parte de Alberto Fernández en soledad y a la distancia con México defenderlo a Evo y que hoy tenga este resultado resultado tan abrumador de la votación de los bolivianos es una esperanza esperanza también para la Argentina de que si uno hace bien como decís vos más allá de lo que diga Clarín de lo que de lo que puedan ser las relaciones internacionales el valor del interés nacional y el valor de tener medidas que favorezcan al pueblo hay ahí una confianza hay una una correlación de fuerzas tantas veces discutida y por ahí tan sencillo como gobernar para el pueblo mira el tema es hermoso y es una noticia que nos encanta y nos hace muy felices y casi diría que en términos de la subjetividad en América Latina de nosotros de los luchadores nos ha puesto en otra situación yo creo que estamos felices contentos y digamos se nos fortalece nuestras convicciones de que vale la pena y que y viene una cosa que quiero quiero decirles una vez más se demuestra que con el poder mediático solamente en Bolivia el poder mediático es más concentrado y violento que el de la Argentina del Clarín la Nación la Nata y toda esa gente es mucho peor y sin embargo con eso fracasaron estrepitosamente y no lograron engañar a la sociedad entonces esa es una una vez más una primer conclusión que los medios no son invencibles y que la sensación que crean en la sociedad incluso que crean con los propios comunicadores incluso que crean con nosotros mismos la sensación de que está todo perdido todo el tiempo y que ellos tienen la iniciativa y que la sociedad les responde bueno eso una vez más se demuestra que no es así y la otra cosa para decir solo dos es que sin ideas sin plan hola si si te estamos escuchando atentamente si no porque me entró otra llamada sin ideas sin plan sin propuesta a fuerza de mentiras a fuerza de pequeñas manifestaciones de fanáticos que ponen en los portales de todos lados y de los diarios con eso no se puede pensar que se puede ganar a la sociedad no tiene destino en la oposición argentina yo lo vengo diciendo todos los jueves con ustedes y en otras radios ¿cuál es la propuesta? ¿cuáles son las ideas de la oposición? ¿cuáles son los proyectos de ley? ninguno solo toda esa cosa de violencia y hay mucha gente inclusive nuestra que se siente acorralada por la sensación que les dejan los medios de comunicación y no es así no es así lo que importa es gobernar para la sociedad y por supuesto disputar disputar las ideas y disputar en los medios entonces esa es otra enseñanza de Bolivia hubo un gobierno que benefició al pueblo y la oposición es una oposición de fanáticos y sustentada en los medios de comunicación y no prendió no tienen cómo convencer a la sociedad Juan Carlos un placer hacer este recorrido porque la verdad que habla de lo que está pasando en el mundo pero también en relación a Argentina sigámoslas el jueves que viene Bolivia es un gran ejemplo para lo que se viene en este momento que la Argentina por supuesto sigue peleando porque los especuladores no se cansan no se van a dormir a la casa pero bueno como me quedo con esta idea la pelota está de este lado hay que hacer hay que asociarse y pasarse la pelota Juan Carlos un abrazo enorme chau chau era Juan Carlos Junio secretario general del partido solidario de la capital federal y además director del centro cultural de la cooperación de la aparición y anche sugerente para le y